Charla general de diferentes cuestiones del departamento, pero poniendo énfasis en algunas cosas de la ciudad de la cual provengo, que es San José, algunos temas encargados por la Intendente actual y otros de gestión de instituciones provinciales, como el hospital, y ya veníamos charlando con el Gobernador sobre la necesidad de que llegue al hospital una nueva ambulancia, al ser un hospital de derivación, así que seguramente por lo que me manifestó, en la última semana de marzo va a estar visitando la ciudad, ya confirmó que una ambulancia va a ir para nuestro hospital, lo cual nos pone obviamente muy contentos y este nuevo equipamiento sin duda le va a dar al hospital una prestación superior. Bien, de hoy a la mañana se firmó una obra muy importante para la localidad, que es uno de los accesos demandados desde hace muchos años. Sí, bueno, la verdad que sumamente contentos, es un tramo de la exruta 26, es una ruta provincial, y la que va de la ruta 14 pasando por San José hasta Colón, se va a reasfaltar, más que reasfaltar es de reconstruirla porque está realmente desarmado ese tramo, y bueno, hoy se licitó, más de 83 millones de pesos va a ser el presupuesto que va a demandar, destinar la provincia para esa reparación, y bueno, de verdad que para los sanjosesinos eso es un objetivo cumplido porque verdaderamente durante muchos años esa ruta fue solicitado el arreglo y es circulado por muchísima gente, y hoy ya se tornó demasiado peligroso, así que la decisión que ha tomado el gobernador junto con la directora de Vialidad ha sido más que beneficiosa para todo el sector ese de la población. Gracias por ver el video